Muchachos, ustedes dirán, ¿por qué te fuiste tanto tiempo? Lo que pasa es que me ofrecí para ir a los juegos del hambre Y perdí Si, todavía me están Todavía me están por aquí sanando las heridas de bala y demás Pero, afortunadamente grabaron la partida Bueno, la partida, ¿no? Todos estos días que estuve allá en los juegos del hambre Todos estos meses Y nada, ya por fin volví No me dejaron llevar la cámara, así que no verán mi cara Pero verán todo lo que sucede en medio Y nada, muchachos Perfecto Sacamos el parachute Y procuramos caer en ese techo que estamos viendo ahí Entonces, ¿qué dicen? Si caigo, si caigo Bueno, listo Si caemos en el techo Si, efectivamente vamos directo al techo Así que no me voy a preocupar por nada Loot, loot, loot En este juego Si no tienes loot No sobrevives en lo absoluto Ya me alcanzó a pegar un puño Así que nada No tenía nada Evidentemente Y Nosotros lo dejamos Sin vida Este es un arma de un solo tiro Lo cual me agrada bastante No sé por qué En este juego particularmente me gustan las armas de un tiro Bueno, en casi todos los juegos Pero En este sobre todo Estamos Bueno, cerca y lejos a la vez Del punto Así que Vamos a intentar lootear aquí rápidamente Una granadita Tal Este mapa es complicado Por el hecho de que Las zonas son tan abiertas Algún tipo que tenga una mira por 8 Mira por 6 Vamos a lootear a estos tipos Vendas Bien Necesito vendas al 100 ¿Por qué? Me dejaron bajitico 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 Esto por acá Esto por acá Bueno De más ¿Y por qué? No quiero tampoco llenar espacio Con cosas que no voy a usar Bien Es un buen comienzo Muchachos Es un buen comienzo No lo vamos a negar Perdón Si me quedo callado En esos momentos De tensión Jodámonos un short Así bien sexy Ahora sí Ahora sí fue Mari Lo sé Lo sé Ustedes dirán Cúrate Pero no quiero curarme Sin estar en un En un lugar cerrado ¿Saben? No es como No es como lo más inteligente Curarse ahí en medio de la nada Pensar 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 Curarse Uy Joder Que se me había olvidado Que tenía que curarme Bien Bien Estamos cerquita del punto Así que no me preocupo Podemos tomarnos El tiempo suficiente Para curarnos Y Una bebida Energética Un Red Bull Pues Que eso es un Red Joder ¿En serio te lastimas con eso? Uy Perfecto Oh Esto sí que me sirve Y aquí Esto Más para Inyectarnos La heroína Quedamos 42 con Villa He matado a 3 Tipejos No está Bien, 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 bien Bueno Creo que acabo de matar al tipo Que estaba en desventaja Así que Pedí que no haya sido Uno más inteligente Pero bueno Oh Tenemos moto allí ¿Qué más de una vez he muerto Manejando la moto Así que Nada muchachos Por eso me Intento concentrar un tal Tenemos al tipo Detrás Así que Sería Buena idea Ir zigzagueando Un poco Uy Un drop Por allá Pero Se dieron ese carro ¿Verdad? Bueno Parece que el tipo No creía problemas Y nosotros Evidentemente Tampoco queremos problemas Tampoco queremos problemas Tampoco queremos problemas Tenía un casco nivel 3 Lástima que se lo haya destruido Y creo que sí se lo destruí Creo que es muy posible Que haya alguien en esas casas Pero Nosotros corremos 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 Analgésico Bueno Esto creo que Va un poco mejor Que el mío No lo sé Ya lo cogí Ya al diablo Y bueno 133 150 Creo que 150 Será mejor No es que Le haya funcionado Mucho al tipo El casco Así que Mejor no confiemos En esas cosas Venía reenviciado Por la moto Y me lo garche Bien 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 Oh Un casco intacto Esto para acá Y podemos Coder todas las vendas Y Munición Munición No importa Tenemos munición suficiente Bien Recargamos No mentiras Recargamos Desvida Más bien Y nos vamos Porque si viene El cipro ¿Vieron al cipro Que venía atrás mío? Yo también lo vi Bien Bien Que dolor Que rico Que rico La heroína Bueno La heroína No sino La adrenalina Joder El cambio de armas Estoy vivo De chepa Estoy vivo De Chepa Rechepa Chepa Joder El cambio De armas De este juego Mierda Está disparando A mí Pista Pista socio No me No me No me No me No me No me Teyes El Teyes Es su Gambeta Coge Drop No La chimba Creo que ya no debe haber nada Así que nos vamos mejor me llego a morir por la moto y mi vida pierde todo sentido bueno, al diablo la mato al diablo la mato si me coge ese circulo me baja vida que da miedo así que lo mejor lo mejor en este momento es que no me coga disparos, disparos veo al que está disparando lo dejé ver y empecé a disparar sin ver o sea, te cagas joder, lo vi ¿qué coño? ¿pero cuántos tiros aguanta el pendejo ese? Dios mío no, que tercero con ocho muertes hee 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 hee, hee 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 ah ¡Gracias!